¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? El cruce de kir puro y brama rojo sobre ganado normando, ganado criollo de la región. Bueno, uno de los cambios que se ven por la altura del trópico, cuando se presentan en animales que son muy blancos los problemas de cáncer, cáncer en los ojos, cáncer, hasta un cáncer bublar. Eso nos afecta mucho cuando las vacas en producción, nos lleva a que animales de muy buena, productores de leche, a veces tengan que ser descartados a muy temprana edad. ¿Qué es el cambio climático? De ganadería adaptativa, incluir razas que nos mejoren la resistencia a las enfermedades y a lo que decía yo como el cáncer. Pues he sentido el cambio porque la producción, el crecimiento es más que el normando. El cruce ya ha sido muy bueno.